Si preguntas que tengo nada Es que me encanta contemplarte Y perderme en tu mirada Si preguntas que es cierto Todo que deseo y te hará sentir Todo el amor que llevo dentro Deja que sigas y mordiéndote los labios Como si esta fuera la última vez Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más Todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Y hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro no podría Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más Todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Y hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro no podría Que aquí te estoy viendo Todo que deseo y te haré sentir Todo el amor que llevo dentro Deja que sigas y mordiéndote los labios Como si esta fuera la última vez Y es que soñé que sin ti mi alegría Y es que soñé que te perdía Y te juro amor Sentí que me moría Si te ibas de mi vida Y fuera hermoso despertar Y ver que solo fue una tonta pesadilla Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más Todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Y hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro no podría Sentiría Que mi universo sin tu amor No existiría No cabría En mi tristeza Mi corazón se detendría Y me ahogaría esta agonía Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte Mucho más todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Y hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro no podría No podría No podría Te lo juro no No podría No podría Muchas gracias Muchas gracias Muy buena noche Gracias Gracias Gracias.